En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Señor, hermanos, en el hermoso plan de Dios, que podemos encontrar muy bien en la naturaleza humana, hay una diferencia y hay una complementariedad entre el hombre y la mujer. No es sorpresivo, entonces, que el hombre y la mujer aportan una riqueza diferente en la educación de los hijos. Es lo que vamos a destacar en esta predicación, donde terminaremos con algunas recomendaciones prácticas para la unidad y el futuro de la familia. Vamos a hablar de el aporte propiamente masculino y el aporte propiamente femenino. La ideología de género dice los niños no necesitan sino amor. Amor. Solo necesitan amor. Como si no importara si es amor de hombre, amor de mujer, amor de papá, amor de mamá. Uno se da cuenta del engaño de perspectiva de la ideología de género. Porque muchas veces, no nosotros, los que ya no somos niños, ni siquiera nosotros, quiero decirles, los que ya no somos niños, nos da lo mismo hombre que mujer. Seguramente cuando has tenido alguna dificultad, un problema, tú lo quieres hablar con una amiga, no con un amigo. A pesar de que tienes buenos amigos y buenas amigas. Entonces es interesante eso. Porque en ciertos momentos de la vida, tú dices, por ejemplo, una mujer dice, yo quisiera hablar con una amiga. Ya hay una parte de explicación en lo que veíamos el día de ayer. Los hombres y las mujeres abordamos la realidad de modos diferentes. El hombre típicamente es un problem fixer, un buscador de soluciones. Y por consiguiente, el varón se enfoca en cómo arreglar el problema. La mujer, en cambio, suele enfocarse más en qué está viviendo o sintiendo la persona que le habla. Y en primer lugar, atiende a la persona. Así todavía no se puede arreglar el problema. Es natural entonces que en ciertos momentos, yo prefiero hablar con un hombre porque lo que quiero es ver decisiones específicas. En otros momentos, tal vez quiero hablar con una mujer porque necesito, porque quiero sentirme comprendido, quiero sentirme emocionalmente arropado. Entonces uno se da cuenta que el amor no es amor en abstracto. Yo puedo necesitar amor, pero el amor que necesito, muchas veces lo necesito en condiciones muy específicas. Además, tampoco es que lo del sexo determine todo. Hay veces que yo quiero hablar con una persona de mi país, alguien que me entienda. Yo tuve ocasión de vivir seis años como extranjero, por supuesto, en Irlanda, cuando estaba haciendo mi doctorado. Y había cosas, nostalgias, sentimientos, inquietudes que yo tenía y que no me las iban a entender ellos. Porque ellos tienen su manera de ser, tienen su propia cultura. Para mí era una alegría encontrarme con otros latinos, con otros colombianos, por ejemplo, y comentar cosas que entre nosotros entendíamos. O sea que hay que quitarse la idea de que el amor es una realidad abstracta y que cuando uno necesita amor, solamente necesita una especie de carga como la que recibe el celular. Este celular, yo ni me acuerdo dónde lo compré, el que estoy utilizando ahora. Pero ahora todos esos aparatos funcionan en todas partes. Entonces yo llego al Luque y tengo que cargar mi celular, pongo la clavija, enchufe el nombre que le des y ya está. O llego a Canadá, enchufo y funciona. Llego a Chile, llego a Japón y funciona. No hay problema. Hay gente que se imagina que el amor es como la corriente eléctrica. Yo meto el enchufe y ya está. Pero no es cierto. Yo no necesito amor así de corriente eléctrica. Hay veces que necesito ser escuchado por alguien de mi patria. Nosotros los sacerdotes, la mayor parte de los sacerdotes tenemos muchos amigos y muchas amigas. Pero yo personalmente hay ocasiones en que solo me siento a gusto con mis hermanos sacerdotes y quiero hablar cosas con otro sacerdote que sé que me va a entender. Entonces el amor abstracto es un engaño. Es el primer punto de esta predicación. El amor siempre tiene rostro y el rostro es edad, cultura y también sexo. Eso es así. Con esa base resulta muy natural darse cuenta que un papá puede dar cosas que no puede dar una mamá y que dejar a un niño voluntariamente impuesto por la ley sin papá es vulnerar los derechos del niño. Porque el niño necesita esa complementariedad del amor de hombre, amor de papá y amor de mamá. Pero vamos a ver qué es lo que puede dar el amor de mamá y qué es lo que puede dar el amor de papá. Y este tema debo confesarlo es uno de mis temas favoritos. Favorito. Vamos a empezar por la característica propia del amor de mamá. El amor de mamá. ¿Qué tiene de particular el amor de mamá? El autor que me ayudó a descubrir lo que les voy a compartir es Santo Tomás de Aquino. Porque Santo Tomás se pone a estudiar en un documento que se llama sobre las razones de la fe de Rationibus Fidei se pone a estudiar muy brevemente pero con una gran profundidad se pone a estudiar algo sobre la Santísima Trinidad. Y nosotros sabemos que en la Trinidad decimos que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Santo Tomás estudia cuál es la diferencia entre ser padre y ser madre. Es decir ¿Por qué no decimos que Dios es madre? La Biblia no lo dice nunca. Aunque ciertamente dice que lo mejor del amor de una mamá también está en Dios. Pero la Biblia nunca llama a Dios Madre. Y Jesucristo no nos enseñó a decir Madre Nuestra sino Padre Nuestro. A un gran teólogo y pensador como Santo Tomás le tenía que llamar la atención ese hecho. ¿Por qué se dice Padre? Y entonces Santo Tomás nos da una primera clave. Tanto el papá como la mamá transmiten su propia naturaleza a los hijos. En eso se parecen. Evidentemente una mujer tiene como hijos seres humanos. Un varón un hombre tiene como hijos seres humanos. Eso se llama transmisión de la misma naturaleza. Dicho de una manera brusca de una mujer no nacen perritos de un hombre un hombre no engendra gaticos. Hay transmisión de la naturaleza. En eso se parecen. Pero aquí viene la parte fina de Santo Tomás que nos ayuda a descubrir la maravilla del amor materno y luego descubrir las características propias del amor paterno. ¿Qué tiene el amor materno? La palabra clave es continuidad. Para las tres personas que siguen tomando apuntes ayer empezaron 17 van quedando tres. La palabra clave es continuidad. ¿Qué quiere decir continuidad? Continuidad quiere decir que la manera oiga esto que es un poquito filosófico pero usted me lo entiende muy bien. La manera como se establece la relación entre la madre y el hijo es como si el hijo fuera parte de la madre. Es decir hay una continuidad entre madre e hijo. daría la impresión de que el hijo es una parte de la mamá. Empieza a crecer dentro de ella a crecer dentro de ella. Ella siente al hijo como parte suya. Esa experiencia no la tiene el varón. Y ahí es donde a veces se me acaba a mí la paciencia con la ideología de género. Yo digo ¿cómo se pueden igualar amor de hombre y amor de mujer si hay experiencias absolutamente únicas de la mujer? Y hay experiencias absolutamente únicas del hombre. Un hombre no tiene la experiencia del amor de continuidad y esto marca profundísimamente al varón. El amor de continuidad en la mujer ¿qué quiere decir? Que ella siente al hijo o hija obviamente ella siente al hijo como una prolongación de ella misma como si fuera una parte de ella misma esto explica muchas cosas de las cuales quiero recordar tres esto explica porque algunas mujeres sufren depresión posparto la la mayor parte de los casos de depresión posparto equivalen a una especie de mutilación cuando una persona lamentablemente Dios no es libre tiene por ejemplo un proceso de gangrena le tienen que quitar una pierna le tienen que quitar una mano aunque le pongan la mejor de las prótesis la persona entra en una tristeza muy profunda ha perdido algo suyo la depresión posparto en muchos casos tiene características semejantes ese ser que era mío que era parte de mí ahora ha roto conmigo segundo elemento interesantísimo las mujeres mamás el amor de madre tiene características de remitir toda etapa de la vida a las primeras etapas por eso se dice que las mamás los hijos no les crecen lo sigue viendo como un niño pequeño y muchas mamás que ya tienen 60 70 años de edad regañan al hijo que tiene 30 o 40 y si el hijo tiene la mala idea de quejarse yo soy su mamá seré su mamá hasta el último momento ella hace reclamar sus derechos de mamá porque yo sigo siendo mamá por eso también las mamás siempre ven a los hijos desnutridos el hijo está desnutrido hay que engordarlo yo fui víctima inocente hay que engordar al niño siempre está desnutrido porque es pequeño efectivamente un bebé que está demasiado delgado evidentemente está con un problema grave de salud entonces la mujer la mamá queda con esa idea de que hay que estar un poco gordito un poco gordito pero luego ya no se frenan y la cosa se complica entonces las mamás ven a los hijos siempre como pequeños lo ven como pequeñito mi bebé por eso también con mucha frecuencia en las relaciones afectivas ya no con niños sino con otras personas a las que también aman utilizan un lenguaje así de bebé yo tengo por ejemplo una parienta muy cercana que al esposo le dice bebé el esposo mide como 180 pesa como 120 kilos y es el bebé porque esa tendencia a llamar bebé a la persona amada porque en la etapa de bebé es cuando era como una parte mía tercer aspecto del amor de continuidad el amor de continuidad también se manifiesta en la tendencia a justificar como sea justificar como sea lo que hizo el hijo es verdad que algunas mamás logran tener un cierto sentido crítico pero aunque reconozcan errores de los hijos tratan de defenderlo hasta el último momento y hay una historia dramática de mi país ustedes saben que tristemente en colombia se ha presentado el fenómeno del sicariato sobre todo cuando estaba peor el tema de la droga un sicario es una persona que es contratada para matar entonces entrevistan a una señora que era mamá de un sicario la mamá siempre trata de defender de sacar algo bueno del hijo entonces dice la mamá bueno pero por lo menos mi hijo tenía buena puntería esa tendencia a defender al hijo defenderlo como sea tratar de sacar algo bueno siempre el problema es que a mi hijo no lo entienden siempre la culpa está afuera pero mi hijito pobrecito incomprendido mi muchachito nadie lo entiende eso es propio del amor de continuidad el amor de continuidad es algo extraordinario el amor de continuidad se manifiesta particularmente en la maternidad pero es algo que acompaña el ser de la mujer y es algo absolutamente precioso porque precisamente el amor de continuidad que se manifiesta con tanta fuerza en la inmensa mayoría de las mujeres es el que hace que cuando una mujer quiere a otra persona a su amigo a su amiga a su esposo cuando lo quiere realmente se compromete a favor de él lo defiende por eso la mujer cuando ama ama con todo su ser se involucra se compromete totalmente es impresionante la capacidad de compromiso de una mujer la capacidad de entrega de una mujer es algo absolutamente admirable y es una consecuencia directa del amor de continuidad en la biblia lo encontramos quienes están alrededor de la cruz hay un solo hombre de los de cristo hay un solo hombre quien juan pero usted sabe porque está Juan ahí no algunos no se acuerdan resulta que Juan era pariente del sumo sacerdote o sea que él estaba ahí porque él sabía a mí no me van a hacer nada yo soy pariente del sumo sacerdote yo estoy aquí seguro aquí no me pasa nada los demás que si tenían motivo de temer por su vida donde estaban cada uno metido en una cueva distinta los hombres acobardados y las mujeres al pie maría santísima maría la de cleofaz maría magdalena y luego cuando van a enterrar a jesucristo reaparecen unos hombres a última hora nicodemo y jose de arimatea para negociar la entrega del cadáver de cristo y para que haya una tumba donde dejarlo reaparecen los hombres a resolver el problema y se van vuelve y se van los hombres quienes están en la mañana del domingo quienes están quienes las mujeres esta es la capacidad de compromiso y a que van esas mujeres al sepulcro ya está muerto ya y no hay nada que resolver no hay ningún problema para resolver y los hombres solemos ser resolvedores de problemas como no hay ningún problema que resolver los hombres están por allá escondidos resolviendo otro problema que no me maten las mujeres donde están las mujeres van camino del sepulcro venciendo dos absurdos dos absurdos primer absurdo ellas mismas no saben cómo van a mover la piedra del sepulcro pero siguen avanzando hacia el sepulcro y segundo absurdo claramente al ir hacia el sepulcro de cristo se muestran como discípulas de cristo se están poniendo en peligro ellas mismas no les importa todavía le puedo añadir un tercer absurdo a que van a echarle una gran cantidad de mirra y otras sustancias perfumadas al cadáver de cristo ya está muerto pero aunque esté muerto no es cualquier muerto esa es una mujer ese es el valor de la mujer no es cualquier muerto no se le pudo enterrar bien el viernes entonces vamos el domingo a que quede bien enterrado porque él no es cualquier muerto y no lo van a dejar de cualquier manera esas son las mujeres entonces ese es el amor de continuidad amor de compromiso amor de generosidad amor incondicional amor que te soporta te sostiene la palabra clave aquí es amor de continuidad es amor que te sostiene fíjate como en otra de nuestras charlas hablábamos de como el hombre precisamente busca eso en la mujer busca apoyo en la mujer y es muy concorde con la naturaleza femenina eso es una alegría para la mujer encontrar una causa o encontrar una persona a la cual se entrega con todo su ser si esa mujer no encuentra algo bueno bueno a que entregarse entonces se entrega a algo malo si ustedes miran el movimiento abortista en argentina quienes lo sostienen mujeres y el día que esas mujeres descubren que pueden luchar por lo que ellas llaman derechos reproductivos de la mujer el día que encuentran una causa que realmente les llama les atrae les enciende el corazón ese día esas mujeres salen a las calles con sus pañuelos verdes a decir aborto ya aborto si esa capacidad de generosidad de la mujer para lo bueno o para lo malo es parte del amor de continuidad entonces una mamá que es lo que le va a dar al hijo la palabra clave es soporte sostiene la mujer mamá soporta sostiene le ayuda al hijo o a la hija siempre se entiende le ayuda al hijo o a la hija le ayuda en el momento difícil le ayuda para decirle no todo está perdido le ayuda para decirle aquí estoy que que podía hacer la virgen maría al pie de la cruz nada humanamente hablando nada pero ella está ahí y su mirada bendita y su corazón purísimo le están diciendo a jesús aquí estoy hijo mío aquí estoy contigo le da un soporte increíble eso es lo más propio del amor de continuidad después de todos estos elogios veo muy preocupados a los varones los varones estarán diciendo y entonces nosotros que si el amor de mujer es amor de continuidad usted entenderá que el amor de hombre es amor de discontinuidad pero como hemos dicho tantos elogios sobre el amor de continuidad usted se preguntará que puede tener de bueno y que puede aportar el amor de discontinuidad le tengo buenas noticias el corazón humano también necesita amor de discontinuidad como empieza el amor de discontinuidad volvamos al caso de la mujer embarazada la mujer embarazada empieza a sentir su cuerpo un poco distinto muchísimas mujeres yo no sé porcentajes muchísimas mujeres sienten sienten el embarazo aún antes de que haya señales completamente claras aún antes de ir al laboratorio a veces ya sienten el embarazo y en ese embarazo la mujer siente el amor de continuidad el hombre como se entera de que va a ser papá se entera a través de la mujer es decir la mujer tiene amor de continuidad con la criatura el hombre no tiene ese amor el hombre empieza a amar o empieza a rechazar la criatura a través de la mujer entonces el amor de discontinuidad es en el caso del amor es amor a esa criatura pero una criatura que no se ve no se siente no se oye no se abraza el mira el varón mira el vientre de su esposa supongamos y es el mismo vientre que el conoce el no nota ningún cambio externo luego vendrán pero el no nota ningún cambio externo el ve el vientre de su mujer esta igualito pero adentro esta sucediendo algo maravilloso que se llama la vida entonces el hombre tal vez abraza ese vientre tal vez le pone la mano tal vez bendice ese vientre bellísimo pero el amor en ese momento es amor a través de ella el no lo toca el no lo siente el no lo ve pero ya lo ama y empieza a preocuparse por ese ser cuidando fundamentalmente a la mamá empieza a preocuparse por ese ser que todo esté bien que todo vaya bien pero el no lo siente el no lo toca el no lo abraza cuando el bebé va creciendo cuando ya es completamente visible el embarazo ya hay movimientos del bebé que se sienten una buena ecografía deja ver algo de la cara donde usted se da cuenta que si usted es feo su hijo le heredó los rasgos entonces las ecografías y el proceso mismo del embarazo hacen que el varón sienta un poco más cercano a ese bebé pero hay un amor de discontinuidad un amor de discontinuidad ¿cuál puede ser la ventaja de eso? bueno te lo voy a plantear de esta manera para la mujer mamá el hijo no es un hijo es como un pedacito de ella la relación que ella tiene con el hijo es tan profunda que a veces siente como si ese hijo todavía estuviera dentro de ella por eso las mujeres utilizan expresiones como yo sé lo que él está sintiendo yo sé lo que está sintiendo yo sé que él está angustiado yo le conozco la voz el papá tiene amor de discontinuidad eso significa que para el papá el hijo es dos cosas por una parte es mi hijo pero por otra parte es un muchachito más en el mundo un muchachito más porque efectivamente el hijo del vecino el hijo del otro vecino el hijo del otro papá del colegio tampoco yo lo conocí directamente yo no he tratado directamente yo no he sentido directamente como parte mía ni a mi propio hijo ni al otro ni al otro ni al otro ni al otro en ese sentido los demás hijos son seres en el mundo que es lo nuevo que trae la discontinuidad la discontinuidad trae algo maravilloso la discontinuidad trae la ubicación en el mundo yo amo a mi hijo dice el papá yo amo a mi hijo pero sé que este hijo o esta hija está en este contexto entonces el amor de continuidad es un amor incondicional mientras que el amor de discontinuidad el amor del papá es un amor con contexto es un amor de contexto es decir yo veo a mi hijo pero yo veo también en que mundo está yo veo como es él con respecto a otros niños yo veo que futuro tiene yo veo que dificultades tiene yo amo a mi hijo pero lo amo en el mundo lo amo en el contexto la mamá ama al hijo estoy exagerando un poquito pero se acerca bastante describe bastante la mamá ama al hijo como parte de ella el papá ama al hijo como parte del mundo esa es la versión resumida para que me lo entiendas para las dos personas que están tomando apunte bendito bendito sea Dios entonces la mamá ama al hijo como parte de ella el papá ama al hijo como parte del mundo el amor de continuidad hace que la mamá ame al hijo como parte de ella el amor de discontinuidad hace que el papá ame al hijo como parte del mundo de un contexto de una realidad vamos a ver dos ejemplos que siempre utilizo y que creo que van a ser muy útiles también hoy el hijo que tiene 11 años regresa del colegio y trae un dibujo dibujo que hizo en el colegio se lo presenta a la mamá mamá mira el dibujo que hice hoy la mamá mira el dibujo pero que es esta belleza mi hijito ay mi hijo es un artista venga para acá papito que es esto tan lindo y lo pintaste tú solo si mamá dice el todo orgulloso si mamá te felicito muy bien vamos a darle un lugar especial a tu dibujo vamos a ponerlo en la sala de la casa el niño todo feliz llega el papá le presenta el dibujo al papá papito hice este dibujo hoy en el colegio papá agarra el dibujo cuál es el derecho es así o es al revés no papito así como lo tienes está bien y esto que está aquí esta bola aquí es el sol porque pintaste el sol azul no porque me pareció que como el sol tiene todos los colores entonces yo quise pintar el sol azul la mamá por allá oye esa explicación y dice mi hijo como es de inteligente el sol tiene todos los colores que muchachito que lindo que mi papito el papá le dice pero el sol nunca se ve azul el sol se ve anaranjado se ve rojo se ve amarillo se ve blanco pero el sol nunca se ve azul mejor dicho empieza a examinar críticamente el dibujo del pobre muchachito ese papá odia al niño no esa mamá odia al niño claro que no pero hay una diferencia la mamá mira el dibujo del niño como mi hijo ya dibuja es decir ella mira al hijo como parte de ella el papá mira al hijo como parte del mundo este dibujo en medio de todos los dibujos que yo he visto en la vida pues este dibujo está en el 1% o bajo inferior este dibujo no suma mayor cosa usted puede pensar que esa actitud crítica del papá es negativa y efectivamente si el papá se dedica solo a criticar termina haciéndole daño pero hay algo bueno en la actitud crítica del papá cuando ese hijo salga de casa no se va a encontrar mamás por todas partes cuando ese hijo salga de casa no se va a encontrar hombres y mujeres que le van a decir papito pero que lindo todo lo que hace no se va a encontrar gente que lo califica o lo descalifica según sus resultados de aquí surge la tremenda importancia del amor de papá un buen papá ama al hijo pero al mismo tiempo que ama al hijo es crítico con el hijo porque ve en que mundo estamos y porque ve que desafíos va a tener que afrontar hijo yo he visto que usted está estudiando esto de ciencia política perdóneme que le haga una pregunta hijo usted que va a hacer con eso no papá es que yo siento que eso me inspira a mi me gusta me atrae soy bueno he escrito varios ensayos uno de ellos fue premiado en la universidad a mi me va muy bien en eso el papá le dice tuteándolo ya te felicito hijo muy bien yo sé que tú tienes grandes capacidades yo siempre me he sentido orgulloso de ti fíjate ese es un buen papá le añade la parte de cariño también de apoyo él también tiene que aprender a apoyar un poco pero vuelve a la carga pero mi pregunta es tú no vas a estar en la universidad todo el tiempo tú has pensado en términos de empleo en términos de tu vida que va a ser tu vida más adelante eso lo has pensado también el papá lo sitúa en el contexto el papá lo sitúa en el mundo ese amor de papá ese amor que sitúa se va convirtiendo poco a poco en un saludable desafío y le termina en esa conversación le dice el papá al hijo hijo universitario le dice hijo tú sabes que siempre cuentas conmigo si yo te pregunto esto si yo te cuestiono un poco es por tu propio bien dejemos pasar unos meses y te voy a volver a preguntar y yo quiero saber hacia donde estás orientando tu vida es por tu propio bien al plantear las cosas de esa manera ese papá le ha mostrado un cierto apoyo al hijo pero también le ha planteado un desafío el amor de discontinuidad es el amor del saludable desafío yo sé también la mujer puede poner saludables desafíos yo sé también el hombre puede dar apoyo incondicional yo sé que ambos tienen que hacer ambas cosas pero desde la naturaleza de lo que cada uno es cada uno tiene su propio énfasis y el hijo sale ganando el hijo sale beneficiado con ese cambio de énfasis que se da con el papá y con la mamá ¿por qué? porque entonces pensemos en un hijo que tiene su papá y su mamá y tiene ese amor masculino y paterno y tiene ese amor femenino y materno ¿qué recibe ese hijo? ese hijo recibe una fuerza y una dirección increíbles ¿por qué? porque particularmente a partir de la mamá recibe soporte el soporte que le protege su pasado y le da cimiento a su presencia en el mundo se siente soportado sostenido y el papá que le da el papá le da una ayuda una luz para que tenga una dirección y un desafío entonces las dos palabras que parece que son claves aquí son la palabra soporte y la palabra desafío ambos tienen que hacer ambas cosas pero desde su propia naturaleza materna la mamá prestará un servicio absolutamente único invaluable en ese planteamiento de soporte y el papá ofrecerá un servicio único si llega a realmente plantear ese saludable desafío el soporte incondicional y el saludable desafío esa es la receta para los hijos esa es la receta soporte incondicional que viene que viene de ambos pero muy particularmente de la mamá y de la mamá lo espera el hijo saludable desafío que viene muy particularmente del papá entonces que pasa cuando un hijo tiene esas dos cosas soporte incondicional que blinda mi pasado que me permite estar en paz con mi pasado saludable desafío que me lanza hacia el futuro ese hijo esa hija se convierte en un ser sólido psicológicamente estable psicológicamente consistente emocionalmente una persona lista para afianzarse en lo que tiene y para lanzarse hacia lo que quiere esos son los hijos de ustedes si ustedes lo quieren esos son los hijos le repito la fórmula es una fórmula que viene de la biología de la ciencia de la biblia y de la experiencia ¿cuál es la fórmula? la fórmula es soporte incondicional desafío saludable papá y mamá papá y mamá que le dan esos elementos a los hijos quiero destacar ahora un poco cerrando nuestro tema quiero destacar una peculiaridad del amor incondicional pero amor de discontinuidad propio del varón porque en el tiempo en el que estamos lo masculino se desprecia muchísimo especialmente el movimiento feminista en su gran mayoría quiere presentar todo lo masculino como patriarcal opresivo agresivo hay algunas religiosas que han hecho estudios de teología feminista no sé si haya en este recinto y en todos los estudios de teología feminista se habla mal de lo masculino todo lo masculino es patriarcal es posesivo es agresivo es opresor toda la basura para el hombre es un gravísimo error el amor masculino hace muchísimo bien y le voy a recordar tres cosas preciosas que hace el amor de hombre tres cosas maravillosas que son una bendición para los hijos acuérdese que los hijos necesitan soporte incondicional y desafío saludable pero ahora vamos a ver tres aportes preciosos que trae el amor masculino porque tenemos que quitarnos esa idea de que el amor masculino es patriarcal opresivo incluso hay gente que profana la palabra de Dios tratando de hacer traducciones de la Biblia que sean neutras neutras eso se llama profanación de la palabra de Dios profanación entonces ¿cuáles son estos tres bienes? el primer bien que le quiero contar es que el amor masculino es una consecuencia directa de lo que hemos dicho el amor masculino pero tiene que ser amor cuidado por favor con esos papás que creen que su único deber es traer plata y regañar así como usted puede tener ese sentido crítico yo le pido y se lo pido en el nombre de Cristo usted tiene un hermoso deber de manifestar amor entonces primera gran ventaja nada prepara mejor para la vida que el amor de papá el amor de papá es extraordinario porque el amor de papá no es solamente que es mi hijo y que yo lo quiero mucho y que él tiene que surgir no es hijo prepárese usted prepárese usted porque va a tener combate porque usted no va a estar debajo de las de las faldas de su mamá con el tiempo prepárese usted y ese prepárese usted al hijo o a la hija eso es la mejor preparación para el mundo porque el mundo va a ser así entonces el amor de papá prepara para el mundo si falta ese amor de papá muchas personas tienen una terrible inseguridad amigos no puede ser coincidencia que la época en la que vivimos es una época en la que todo lo masculino se critica y en la que la mayoría de los jóvenes tienen una inseguridad profunda hay países como Italia en donde los hijos simplemente no quieren salir de la casa de los papás porque no están preparados para salir porque falta de amor masculino falta de preparación para afrontar la realidad de la vida que sucede cuando una persona quiere estar ahí metida en la casa metida en la casa no salir de su casa no salir de su nido esa persona en el fondo lo que quiere es que la vida entera sea puro amor de madre porque las mamás ciertamente salvo excepciones las mamás ciertamente lo que quieren es eso gallinitas y los pollitos mis pollos mis pollos cercanos mi hijito pobrecito excepto la mamá de aquel cuento que eché la otra vez también aquí en Paraguay ¿cuál fue esa otra mamá? la mamá que llegó a la casa Betico ¿dónde está mi bebé? Betico el niño se llamaba Alberto ¿dónde está mi bebé Betico? por allá del tercer piso sale la voz un hombre grande mamá yo no soy ningún Betico yo soy Alberto dándosela de grande entonces la mamá mamá inteligente dice ah ya creciste entonces a ver cuánto vas a aportar para el agua la luz el teléfono y el internet y responde el hijo aquí estoy mamá entonces hay gente que no quiere crecer y la gente que no quiere crecer es falta de presencia falta de amor masculino falta de amor masculino porque el amor masculino siempre es usted crezca usted haga su vida usted empiece su historia fácilmente la mamá sigue la tendencia de ser gallina mamá de los pollitos pero venga para acá váyase hijo pero para la casa de enfrente yo le preparo el desayuno entonces el papá el amor masculino prepara de una manera única para la vida segundo un segundo bien muy grande puesto que usualmente los hombres somos mucho más escépticos y mucho más críticos el abrazo de un papá eso vale demasiado el bien que un abrazo de papá puede hacer es increíble y yo exhorto a los papás aquí presentes abracen a sus hijos el abrazo de un papá abrazo de brazo fuerte eso hace mucho bien porque precisamente como el papá suele ser más crítico más escéptico por aquello que hemos dicho del amor de discontinuidad que toma distancia toma distancia y dice puede ser mi hijo pero no le creo esa distancia ese escepticismo del papá hace que sean particularmente valiosos sus abrazos los abrazos de papá valen demasiado abracen a sus hijos entonces ese hijo que ha tenido que vencer obstáculos para lograr su grado pero que finalmente se recibe y tiene su grado y recibe entonces un abrazo del papá pero un abrazo con el alma ese abrazo tiene una fuerza maravillosa es como un respaldo es como una plataforma que lanza ese hijo a la estratosfera abracen a sus hijos quiéranlos es verdad que ustedes pueden tener posturas críticas a veces pero no dejen de decirles cosas buenas a los hijos y cosas cariñosas a los hijos y ni que decir y este es el tercer punto con las hijas en todas partes lo digo también lo voy a repetir aquí es absolutamente fundamental el cariño de papá para las niñas absolutamente fundamental se lo voy a explicar de esta manera el abrazo de un papá a una hija es un amor sin deseo estamos hablando de un caso normal aquí no hablamos de depravados ni cosas de esas no es el objetivo del congreso un papá normal que ama a su familia que ama a sus hijos y a sus hijas ese papá le da un abrazo cariñoso a su niña ese abrazo es amor sin deseo la ama pero no la desea cuando una mujer ha recibido muchas veces amor sin deseo luego entiende y distingue muy bien lo que es deseo sin amor porque el mayor daño se les hace a las mujeres cuando ellas esperan y buscan amor y lo que se les da es deseo pero una hija que ha recibido muchísimo amor de su papá es una hija que está particularmente defendida para ese tipo de trampa papás quieran mucho a sus hijos mucho mucho quieranlos mucho no les estoy diciendo que se conviertan en una segunda mamá como propone el lobby LGBT no tú eres varón y tú amas como varón eso está bien amas como varón pero pero no se te cae nada de tu ser masculino con que en el momento oportuno sonrías abraces abraces digas algo bonito y si es del caso llores no tengas miedo de llorar cuando hay que llorar eso hace bien en tu familia hay que abrazar a los hijos ese hijo varón tuyo al que solo lo regañas y lo regañas y lo regañas ese hijo varón tuyo también necesita que con alguna frecuencia le sonrías le apruebes le felicites le aplaudas lo acompañes y lo abraces y esa hija tuya no solo necesita que tú le digas lo dura que es la vida esa hija tuya también necesita un día simplemente lanzarse a tus brazos y sentir que tiene un papá que la ama verdaderamente esa hija necesita sentirse amada y cuanto más amada se sienta esa hija mucho menos probable siempre hay un margen de riesgo pero mucho menos probable será que esa muchacha cometa un grave error con su afectividad o con su propio cuerpo terminemos con unas breves claves para la familia primera clave es una frase que escuché hace muchos años y jamás la pude olvidar para las seis personas que están tomando apuntes o sea que hubo cuatro que se arrepintieron primera frase los hijos no solo necesitan que los papás los amen sino que los papás se amen primer consejo exprésense amor en familia es importante que los hijos vean que los papás se saludan ríen juntos se besan con cariño se besan como hombre y mujer eso es muy importante los hijos no solo necesitan que los papás los amen a ellos a los hijos sino que los papás se amen entre ellos papito y mamita hay que amarse hay que respetarse delante de los hijos segundo punto segundo punto pongan reglas claras de comunicación en la casa el gran enemigo de todo lo que hemos estado conversando en este congreso es la falta de comunicación yo les pido reglas claras de comunicación en la casa ¿cuáles son esas reglas? por ejemplo en las comidas no usamos el celular no permitan ustedes que su hijo adolescente se meta en el celular mientras acaba toda prisa la sopa para luego irse a hablar con no se quien o para luego irse a reunir con no se quien custodien los tiempos de comunicación en la casa durante las comidas y quizás en otros momentos no hay celular en la casa no se usa el celular quiero decir otro ejemplo que es muy útil si son valientes ustedes saquen los televisores de las alcobas el único lugar donde debe estar el televisor o televisores es en las zonas sociales y comunes incluso para la pareja misma yo sé que la gran mayoría de las parejas tienen televisor en la alcoba incluso para algunos es como un rito de paso ya nos casamos ya tenemos la cama ya tenemos los muebles ya pusimos el televisor si son valientes empiecen por esto apaguen el televisor una semana y arriesguense a volver a conocerse a volver a conversar porque no hay pretexto más fácil para no conversar que tener un televisor encendido saquen los televisores de las habitaciones saquenlos saquenlos eso mejora la comunicación tercera regla de la comunicación siempre saludamos por la mañana siempre nos despedimos por la noche y siempre podemos preguntar cómo estás y recibir una respuesta real mire con que usted aplique lo del celular lo del televisor y lo de la conversación su familia automáticamente sube varios niveles automáticamente siempre saludamos por la mañana siempre nos despedimos por la noche y siempre tenemos el derecho de preguntar cómo estás y recibir una respuesta real no permitan ustedes que sus hijos les den respuesta en forma de gruñido hija cómo has estado ahí qué dijo no sé no sé algo dijo algo ignoto confuso equivoco y análogo no sé qué dijo tú eres mi hija yo te amo a ti tú eres importante para mí tú vives en mi casa yo soy feliz de que vivas en mi casa yo tengo derecho a recibir algo más claro que que ya casi yo tengo derecho a recibir una respuesta real de ti y lo mismo que la hija chiquita de ocho años tenga derecho a preguntarle al papá papito cómo te fue hoy en el trabajo y que ella reciba una respuesta real porque los primeros que a veces dañamos la comunicación en la casa somos los adultos llega el papá a la casa la hijita le pregunta a la hija de siete años cómo te fue más o menos hija tú no entenderías tú no entenderías la vas sacando los hijos tienen derecho a saber tú cómo estás papito cómo estás hija no ha sido un día tan fácil la niña tiene siete años no le puedes explicar todo porque no lo va a entender pero si le puedes decir más ha sido un día difícil sabes hija hoy íbamos a cerrar varios negocios importantes y al final se nos presentaron tantos problemas que sólo pudimos cerrar uno estoy un poquito preocupado por eso gracias por preguntarme mi princesa venga un abrazo esa es la manera no despache a su hijo o a su hija con cualquier respuesta porque los enseña a gruñir primer consejo los hijos no sólo necesitan que los papás los amen sino que los papás se amen segundo consejo cuide la comunicación en la casa cuídela tercer y último consejo tengan momentos de oración en familia no es sólo que vamos juntos a misa que ya es bastante momento de oración un rosario a la semana por lo menos lo mínimo 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 un rosario a la semana tengan oración ustedes en familia juntos tengan oración como familia por lo menos una vez a la semana y según Efesios capítulo 5 el que debe dirigir la oración es el papá el papá no debe tolerar la oración el papá debe dirigir y animar la oración otro día en otro congreso si es que me vuelven a invitar hablaremos sobre eso sobre esa parte de la autoridad no podemos ver todos los temas en un solo congreso pero si le digo tengan oración por lo menos una vez a la semana y quien debe dirigir la oración es el papá muy recomendable el santo rosario resumen de los tres consejos consejo número uno los hijos necesitan que ustedes se amen y que se muestren amor consejo número dos cuiden la comunicación por eso les recomendé los celulares la televisión y las conversaciones consejo número tres tengan momentos de oración por lo menos una vez a la semana y quien lo debe dirigir es el papá que Dios nos ayude que Dios cuide esta hermosa nación que está haciendo y va a ser muy atacada porque defiende la vida y porque defiende la familia Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo y al Espíritu Santo Glorio